Música Música Hemos querido realizar este homenaje a la memoria de nuestro compañero Música Y lo que pasa es que estamos en un país en el que nos han acostumbrado a responder la violencia con la violencia Y eso lo único que nos ha traído es más sufrimiento Música 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 Aplausos La lucha sigue Aplausos La lucha sigue Aplausos La lucha sigue Aplausos Los invito a despertar, de verdad, despertemos y que Klaus sea la última víctima de este conflicto, ya basta. Gracias.